Una vez más la Alcaldía de Santiago de Cali se lució con el desfile de autos clásicos y antiguos. En este momento tenemos alrededor de unos 200 autos que vienen de todo Colombia, del Valle del Cauca y de Colombia y de algunos países de América Latina. Es un evento que reúne a la familia, que reúne verdaderamente porque todo el mundo quiere de pronto un día tener uno de estos carros maravillosos. Entre la brisa y las miradas de admiración de los asistentes se lucieron las mejores pintas y los participantes contaron sus historias. Este carro lo compró mi papá más o menos en el año 92 en un remate del ejército desde hace 25 años. Desde que yo tengo más o menos 12 años venimos saliendo juntos. Después se nos agregó mi esposa y después de mi esposa ya se van agregando los hijos. Nosotros realmente esto nos une como familias y sobre todo en los últimos meses del año cuando ya empezamos a afinar los detalles, a pulirlo. El desfile denominado La Huella de un Motor exhibió parte del patrimonio histórico vehicular de nuestro país al paso de los automotores de colección que alguna vez rodaron por las calles del Cali Viejo. Es un evento que convoca a nuestra ciudadanía, la vincula a este espacio maravilloso que es encontrarnos, reconocernos. Detrás de cada uno de estos vehículos hay una propuesta tecnológica, hay un coleccionista, hay alguien que sabe de ese vehículo. Desde niña yo salí aquí a la autopista a verlos, yo vivo aquí atrás, pero es divino, me encanta, me lo gozo. Felicitaciones a la alcaldía, de verdad, está organizada. Las huellas de los autos clásicos y antiguos quedaron marcadas en el asfalto de la autopista suroriental y con ellas transcurrió el tercer día de la Feria de Cali en su versión número 65.